Bienvenidos a un nuevo tutorial de Workana. En el video de hoy les vamos a compartir algunos consejos super valiosos para que puedan asegurarse una buena experiencia en Workana sea como profesionales o como clientes. Así que presten atención, pónganlas en práctica y aprovechen todo lo que Workana tiene para ofrecerles. Como en Workana siempre utilizamos la buena relación con nuestros clientes y usuarios, invertimos en orientación y consejos sobre el funcionamiento de la plataforma. Es por eso que contamos con recursos como el centro de ayuda, nuestro blog y nuestra sección de contacto, obviamente además de los gerentes de cuenta que atienden específicamente a nuestros clientes. Todo eso es debido a que nuestro principal objetivo es que la convivencia entre nuestros usuarios sea lo mejor posible. Sin embargo la interacción humana, en su naturaleza, ya plantea muchas cuestiones y siempre hay posibilidades de malentendidos o falta de comunicación y es difícil, sí, que haya orientación suficiente para que todo salga correcto siempre, siempre. Entonces con esto en mente hemos preparado algunos consejos para que ustedes puedan asegurarse una buena experiencia en Workana evitando algunos contratiempos y malentendidos entre clientes y candidatos para sus proyectos. El primer tip es que lean nuestros materiales de orientación, sí, Workana es una plataforma relativamente nueva y por lo tanto hay profesionales y clientes que no saben exactamente cómo escribir sus proyectos y propuestas y esto puede generar malentendidos. Entonces para evitarlo, utilizan nuestros recursos de orientación como los artículos del centro de ayuda que enseñan al cliente a escribir su proyecto lo más completo posible y al profesional a redactar su propuesta de la manera más atractiva posible. Mejor errar por exceso que por carencia. Bueno, incluso si su proyecto es extenso, sigue siendo mejor leer mucho y tener un completo entendimiento del propósito del proyecto que hay en un proyecto cuya lectura no detalla plenamente el trabajo a realizar, impidiendo de esta manera que uno pueda presentar una buena propuesta. Por lo tanto, recuerden que cualquier detalle que parezca irrelevante para ustedes puede ser indispensable para preparar, por ejemplo, un presupuesto preciso. Cualquier información que describa las actividades a realizar, especialmente las descripciones detalladas, puede influir en el precio ofrecido por el profesional, además de influir también, obviamente, en el plazo de entrega. Tercer tip, comunicarse siempre. Es muy común que ocurran imprevistos en nuestras vidas que nos hagan abandonar o posponer nuestros planes. Esto puede pasar. Así que, si sos un profesional y tu propuesta fue aceptada en un proyecto, tenés 24 horas a partir de la aceptación de la propuesta para planificar y de hecho mantener tu compromiso. Si en esas 24 horas te das cuenta que no vas a ser capaz de realizar la propuesta de trabajo, tenés que ponerte en contacto con nosotros para que el proyecto se vuelva a abrir y el cliente puede elegir a otro profesional, ¿sí? Y si como cliente publicaste un proyecto y decidiste con qué profesional preferís trabajar, te pedimos que lo pienses bien antes de comunicar la elección al profesional. Muchas veces ocurre que los clientes escriben mensajes comunicando su elección y después, por diversos motivos, deciden no aceptar la propuesta del profesional e incluso renuncian a seguir adelante con el proyecto publicado. No hay problema, digamos, si necesitan posponer su proyecto, pero es mejor que cancelen el actual y lo publiquen de nuevo cuando sea necesario, ¿sí? Pero comuníquenselo a los candidatos, principalmente si ya les habían dado su palabra. Ustedes como clientes saben mejor que nadie cuál es el mejor momento para invertir en su negocio, ¿sí? Pero volver atrás puede desmotivar mucho al profesional y ustedes no querrían ser los responsables por desalentar a nadie, ¿verdad? Cuarto tip. Propongan un precio correcto, no el más bajo, ¿sí? Especial para profesionales. Es muy común que los clientes publiquen proyectos para realizar muchas unidades de un producto o servicio. Por ejemplo, el cliente puede necesitar un profesional freelance que desarrolle 30 templates para sitios o 20 artículos, ¿sí? Ejemplo. En este caso, la propuesta debe ser enviada por el paquete de 30 templates o 20 artículos. Sin embargo, muchos profesionales envían el precio de un template o un artículo solamente por ser un valor más bajo y dar así la sensación de ser un precio más competitivo. Este hábito puede ser contraproducente para el profesional, ¿sí? Si la comunicación no es explícita o suficiente, el cliente puede entender que el precio sugerido es por el pack y, por lo tanto, exigir que la entrega se realice por tal. Entonces, siempre es más seguro del precio del servicio total, ¿sí? Siempre el precio final y no el que aparezca como más atractivo. Y, además, aún cuando el cliente interprete su propuesta, Urkana funciona de la siguiente forma. Se los vamos a explicar. Si el profesional propuso 5 dólares por cada template y el cliente acepta su propuesta de 5 dólares, solo va a poder entregar una plantilla, ¿sí? Ya que el cliente solo estará en condiciones de pagar por ese proyecto el valor de la oferta aceptada, en este caso 5 dólares. Y, entonces, después, el cliente va a tener que crear otro proyecto para los otros 29 templates con el valor restante. Si en lugar de eso, durante la negociación con el cliente vayan a los mensajes del proyecto y hagan clic en mejorar su propuesta para que puedan enviar otra propuesta dentro del mismo proyecto con el valor apropiado para la cantidad de trabajo que el cliente desea. ¿Tienen alguna duda o consulta? No hay problema, para eso estamos aquí. Aprovechen en la sección de comentarios de este video nuestro blog, nuestro centro de ayuda, que tenemos siempre recursos súper útiles a su disposición para que nos hagan llegar sus dudas. Y, si lo desean, pueden escribirnos a soporta.orgavolkana.com y estaremos encantados de ayudarlos. Y, como siempre les decimos, apliquen estos consejos para una buena convivencia en nuestra comunidad hortanera. Muchas gracias por asistir a un nuevo tutorial de Hortana y nos vemos en el próximo.